¿Pues desde cuándo se ha visto, jefa? Desde siempre. Desde que doña Blanca tuvo a Mandita. Ay, Dios mío, te lo debí de haber hecho antes para que no fueras a meter las patotas. Pues sí, pero bueno, no se preocupe. Sí, yo ya le dije a la Mandita que no va a volver a pasar. Ay, hijo, por Dios. Tú no sabes lo que es una mujer cuando se siente herida. Sí vengo de hablar con ella. Esto que me estás diciendo no es lo que ella piensa. Ten mucho cuidado, Chema. No importa lo que ella diga, yo lo voy a negar. Nada más te advierto que Mandita no sabe que es hija de quien es. Y Dios nos libre con que la señora Blanca no vaya a irle con el chisme a don Ricardo porque hasta ahí la cuentas, Chema. Aguas con eso. Sí, jefa. Entonces no se preocupe, no va a pasar nada. Pues por lo que he visto, veo que están muy bien conectados. Dime una cosa. Andas haciendo negocios con los casillas. Bueno, pues tranquilo, fello. Sí, no te voy a negar que hemos hecho negocios con los casillas, pero también te voy a decir que no estamos amarrados con nadie. Y con los colombianos. ¿Qué tal con el mentado ese, Escobar? Que me he dado cuenta de que ellos saben exactamente todo lo que hacemos. Disculpen, señores. ¿Todo bien? ¿Se les ofrece algo? Oh, todo bien. Pero permíteme darte un consejo, mi hijo. Nunca interrumpas a tus mayores cuando están hablando. Con permiso. No me das caso, hombre. Está un poquito encapacito. Oye, quiero darte las gracias por el aliviene que hiciste con los marinos, ¿eh? Hombre. ¿Cómo dijiste que te llamabas? ¿Chema, qué? Chema Venegas. Mucho gusto. Y déjame decirte algo. Cuando tengas ganas de crecer y quieres expandirte, por favor, no dudes en buscarle. Yo te puedo apoyar, ¿vale? Claro, bueno, pues. Ve con los compas. Ándale, don. Corté. ¿Qué pasó con tu jefa, Chema? Estaba que se me llevaba la chica. No, con mi jefa no pasa nada. Pero con los roles está pasando de todo. Estaremos en el momento justo este business, güey. Mi hija, ya nos agarraron las prisas, por favor, las coyotas. Y no se te olvide el pozole, rápido. No lo puedo creer. No me andes faltando el respeto en este momento. No, no, no. Tú me estás faltando el respeto en este momento. ¿Qué me querías decir? Permiso, patrón. Ahí disculpa la interrupción. No, no, no. Pásale, pásale. Bueno, ¿qué me quieres decir? Pues lo que te tengo que decirte lo tengo que decir a solas. Pues entonces lo vemos al rato. ¿Qué pasó, Chema? Pues nada, patrón, que yo creo que deberíamos indagar a ver qué traen los roles. Algo que escuché por ahí. Nada en concreto, pero pues que traen algo con los colombianos. ¿Queréis que es el negocio del siglo? Chacho, tú vales tu peso en oro. Gracias, patrón. No, hombre, bueno, yo me averiguo. Ándele. Por así, doña Blanca, vamos a agarrar el tor por los cuernos. ¿Qué le quería decir a don Ricardo? Suelta la sopa, pues. ¿Qué le dijo mantito a usted? San cabrón, no hay nada que pensarle. Este negocio deja para todo, hombre. Miren, si ustedes están dispuestos a compartir sus rutas que tienen en Tamaulipas, nosotros también estamos dispuestos a compartir merca y rutas por otro lado, no hay nada que pensarle. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, primos? O sea, Caín y Abel, ¿o qué? No, no, no. Ya me andan rayando los cuadernos, ¿o cómo? Chupando nomás, tranquilo. Chupando tranquilo, ¿no? No, no, no pasa nada, Ricardo. Lo que pasa es que le decía aquí a tus parientes que valdría la pena que nos compartieran las rutas que tienen ahí en Tamaulipas con los Villalú. Esas rutas que están en la fronteada con Rosville y así todos salimos ganando. Ay, se espera tú, ¿no? ¿A cambio de qué? Tú nos das los contactos de los colombianos. ¿Cuál es contacto, Ricardo? ¿De qué me estás hablando? No, no te hagas. Mira, ¿por qué no platicamos tú y yo a solas? Porque aquí, Caín y Abel, no se les vaya a ocurrir algo. Ya, ya, primo, ¿qué pasó? Tranquilo, hombre. A lo vemos. Ándele. ¿Sabes cómo es bromista el primo? Sí, no me acuerdo. Andas muy crecidito. Por cómo te trató, Ricardo. Ya te crees bien, chico. Que no se te olvide que aquí nomás eres el hijo de Lula. A mí no me atreven los dedos y no tiene que recordármelo, yo sé quién soy. Y por lo mismo lo voy a hacer una advertencia. No andé buscando una desgracia. Aquí la única desgracia es que tú te sentiste con el derecho de... De meterla con su hija. De que haya pasado lo que pasó. No sé, porque la quiero y la quiero para todo. Pero pues también sé que no puede ser, que ese no es mi lugar. Así es que ahí quedó. Muere. Le doy mi palabra. Pero usted no ande diciendo nada. ¿Estás amenazando? ¿Cómo amenazarla nunca? No me le estoy diciendo que si me reclaman a la mala yo no soy de quedarme quieto. ¿Ya? Mejor, todos calladitos, nos van más bonitos. Ok, mejor dicho, así la pasan ustedes de mal en Miami, ¿sí? Me vengo a ir acá, de una. ¡Qué delicia! ¿Nos casamos? Pues mi hermano, no serás el primero de tus paisanos que se venga a vivir para acá. Ah, no. Por cierto, por ahí anda una señora que... Ah, eh, eh, gracias, mi amor. Ahorita nos hablamos, muchachos. Ah, hay que camellar, mamita. Ya le tengo un regalo, ahora se lo empaco, ¿oíga? Mi merda rosado. Pensé que no iba a tocar ese tema, mamita. La señora es peligrosa. Todo el mundo la conoce, pero nadie la menciona. ¿Eh? Allá en Colombia nos dicen que está controlando todo el mercado, que está ganando todo el billete. ¿Mi hijito la conoce? Yo no tengo la fortuna de conocerla personalmente, pero sí tengo unos brothers que han hecho business con ella. ¿Por qué? Pues, hombre, a mí me gustaría saludarla, presentarle mi respeto, ya que estoy aquí en Miami. ¿Por qué no le dice a sus amigos que me hagan esa segunda? ¿Qué tal? ¿Todo de poca madre? Ay, uf, bueno. Ya rompimos el hielo. En este business es para siempre vernos a los ojos y ser directos. ¿Qué se traen con los colombianos? Pues, nada. Hicimos un contacto, pero nada concreto. ¿Qué hicieron? No, chico. No, si no hubiera mucha lana, no estará en ahí. Ese es el futuro, lo de los colombianos. Yo solo quiero un pedacito. No, pues, eso está bien, pero... Está bueno. Mira, yo también te voy a hablar bien claro. Sí, tenemos un contacto en Miami. Supuestamente se acabó de apellida Cadena y aparentemente es de las cabezas que están en Colombia. Esos de los cápeles, como le llaman ahora. Vamos a Miami, vamos a hablar con él a ver qué se traen. Ya cuando sepamos algo, pues, el hogo se abre y listo. ¿Te parece? Me parece. Por el éxito. Está bueno. Y por Colombia. Por Colombia. Ya párale, Amanda. ¿No crees que vas muy rápido? ¿Qué? ¿A poco ya me vas a empezar a cuidar? Siempre. Siempre. Aunque ya se me adelantaron. Debe no dar a Regina con el chisme, ¿no? Pues, sí, ni modo que se guardara algo así. Menos sabiendo cómo me trae. ¿Qué? Desde siempre, no te hagas. Pudo haber sido conmigo con quien te estrenara, pero el pinche me echó tierra en los ojos y me ganó. No creas. No creas. La Tierra es un planeta muy redondo y da muchas vueltas. No sabemos qué pueda pasar después. ¿Qué no? Pues, sí. ¿Vamos por una chévere? ¿Vamos? Vamos. Vamos, vente, ¿por qué? ¿Ya viste para mí? Bueno, tú eres insaciable, ¿no? ¿Y tú, misa mental? ¿O qué te estás guardando para la mustia de tu mujercita? Pues, por decirlo que... ¿Qué? Que me atacó, no, Sirena. Ay, en la frontera. Ay, mi amor, por favor. Pero jamás te pediría algo que no puedes darme. Tú estás muy bien con tu mujercita y yo con mi amado Gary. Por cierto, tú y él como que son muy open mind, ¿no? Porque no me vas a decir que es tan pena para no saber que me estoy desayunando a su mujer. Desayunándotela, comiéndotela y cenándotela. La verdad no sé. No sé si Gary sospecha algo, pero... ¿A poco eres tan pervertido? ¿Quieres que los tres lo hagamos, no? ¿Eh? No. ¿No? ¿No? Ay, qué aburrido. ¿Qué, qué te vas? No, 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 no te vas a ir a ningún lado, ven acá. Ahora sí. Vete. Que yo voy a matar nadando las ganas que tengo de tí, Cap. Adiós. Buenas noches. ¿Qué hubo, Rogelio? ¿Todo bien? Eh, sí, sí, amor. What's up, man? Hey, mister. A ver. ¿Another drink? No, thank you very much. I didn't drink. No, ¿cómo no? Tráele un tequilita aquí al... Just water. ¿Water? ¿Water? Sí, agua. Ándale, ándale. ¿Y eso? ¿Cómo hablas inglés, Chema? Yo no sabía dónde aprendiste. Oh, pues es que somos paisanos, mister. A ver, cuénteme. Pues mi jefa me tuvo ahí en el desierto de Tucson, Arizona. Sí, between falcons and scorpions. Oh, come on. Give me a here, here. No, muchachos, ya se andan agarrando cariño, ¿ok? No, pues aquí el mister. Yo no sabía que el chamaco hablaba inglés. Sí, no, es toda una cajita de sorpresas. Por cierto, te tengo un business allá en el Gabacho, en una de esas te brincas. Ah, ¿cómo? Bien, ya sabes, Chema. My home is yours, ¿ok? Gracias, mister. Bueno, ahora yo voy por mi agüita. Sí. Vaya, vaya. Oye, tenías razón. Los Robles sí traen un business ahí con los colombianos y nos vamos a colar ahí. Está bueno, patrón. Ahora, si quiere que esté del lado Gabacho ahí con los gringos, también, ¿eh? En una de esas. Nada más déjame ver cómo se cuaja. Bueno, usted me dice. Ya sabes. ¿Qué? ¿Tampoco se han muy p*** compas ustedes dos, ¿eh? Con razón, ninguno de los dos tiene vieja. Sí. No. No. No.